Buenos días, les saluda el Dr. Dante Martín Márquez Rodríguez, soy médico pediatra del Hospital El Niño. Vamos a desarrollar el índice de contenidos, empezando por la enfermedad luxante de cadera o displasia en el desarrollo de la cadera. La terminología respecto al displasia en el desarrollo de la cadera ha variado. Actualmente se considera esta terminología, antes se llamaba luxación congénita de cadera o displasia congénita de cadera, pero como el mayor desarrollo de esta patología no siempre está desde el nacimiento, sino en la primera infancia, por eso que el término más adecuado es displasia en el desarrollo de la cadera. En cuanto a la definición, este abarca el desarrollo normal del acetábulo, que es el que contiene a la cabeza del femur, y la estenibilidad mecánica de la articulación de la cadera. En cuanto a la incidencia, vemos que es una incidencia de 1 a 2 por mil recién nacidos vivos. Es mucho más frecuente en la raza blanca, en la raza asiática, y menos frecuente en la raza negra. Mucho más frecuente también en el sexo femenino, en diferentes proporciones. Unos dicen de 2 a 1, de 4 a 1, y algunos consideran de 6 a 1. La cadera izquierda es la más afectada, y alrededor del 37% de los casos se presenta en forma bilateral. Quiere decir que el 63% es en forma unilateral. En el diagrama de la derecha, podemos ver, en el lado izquierdo, una cadera normal, donde el acetábulo contiene perfectamente al femur. En cambio, en la distancia de la cadera, esta parte esférica no contiene al femur, por lo tanto, puede salirse de la cavidad. Gracias. Gracias. En cuanto a los factores de riesgo, está demostrado que el sexo femenino es mucho más frecuente, como les dije, una proporción de 2 a 4 a 1, y la presentación pobárica, o sea, la presentación de nalga franca, también es un factor de riesgo, y existe una historia familiar entre 1 a 4%. Estos son los tres principales factores de riesgo. También tenemos otros factores, como el oligoindramios, madre primigesta, las gestaciones múltiples, deformación de los pies, tortícoles muscular congénita, y el milónimo cel. Gracias. Gracias. La luchación congénita de la cadera o displace el desarrollo de la cadera se puede clasificar en dos. Es una lesión teratológica que es embrionaria, es bastante rara, y ocurre entre las 12 y 18 semanas del desarrollo embrionario. Generalmente está asociado a malformaciones congénitas, tipo de la columna o de los pies, y es una presención rara. Se dice que es hasta un 5%. La que nos vamos a ocupar el día de hoy es la luchación típica o luchación fetal, que se da en las cuatro últimas semanas del desarrollo fetal, y se presenta en lactantes sanos, y es el 95% más frecuente. Gracias. En cuanto al diagnóstico, como aquí en la pediatría, es muy importante el anamnesis, el interrogatorio y también los antecedentes familiares. Nos podemos apoyar en el examen físico y también en algunos exámenes auxiliares. Dentro del examen físico, podemos dividir en menores de tres meses, donde vamos a ver la estabilidad de la cadera, básicamente, con las maniobras de Ortolani, la maniobras de Barlow y Galeazzi. En mayores de tres meses, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es la limitación en la abducción, y podemos emplear las maniobras de Galeazzi y de Plissi. En cuanto a los exámenes auxiliares, los más frecuentes son la ecografía pélvica, la ecografía de caderas y la radiografía. La ecografía es mucho más utilizada en los niños hasta los cuatro meses. Se requiere de un personal entrenado y que puede diagnosticar este tipo de patologías y, por supuesto, el lactante no está irradiado, es muy importante. Y la radiografía se utiliza en los niños mayores de cuatro meses porque ya se ha desarrollado la núcleo de dosificación y requiere de algunos signos radiológicos. Gracias. Dentro del examen físico, es muy importante que el lactante se encuentre tranquilo, sin llanto y que no esté con pañales ni con pantalones ni nada que le cubra a los miembros inferiores para poder hacer esta maniobra. La maniobra de Dr. Lani se hace colocando la cadera hacia 90 grados de flexión y hacer una A-beducción con B. Progresivamente se coloca el dedo medio en el trocante mayor y el pulgar en el menor. La maniobra es positiva cuando se presenta un clic, un chasquido, una sensación auditiva y táctil que indica que la cadera se ha reducido. En cuanto a la maniobra de Barlow, en las mismas condiciones se pone al lactante en el cubito dorsal supino, se determina si la cadera es luxable, se coloca la mano de manera similar a la maniobra de Dr. Lani y se lleva la cadera a 90 grados de flexión, es decir, se desea una aducción, aducción hacia adentro y el dato es positivo si se presenta el chasquido, el clic, el conejito, digamos, de salida que es indicativo de luxación de cadera. Continuando con el examen físico, otros datos indirectos de displace al desarrollo de la cadera es la limitación para la abeducción de la cadera. Los lactantes deben tener una abeducción de las caderas de 70 grados. Cuando es menor a este, se debe sospechar de displace al desarrollo de la cadera, sobre todo si la limitación es unilateral. El 30% de los niños con displace al desarrollo de la cadera no tienen limitación de abeducción. Otro de los datos indirectos es la simetría de pliegues. Tiene importancia si los pliegues a evaluar son los ínguos plurales y no los pliegues del muslo, porque en pacientes que tienen una constitución obesa se pueden ver muchos más pliegues y este signo solamente es positivo en 30% de los niños sin patología. Es decir, hay niños que tienen 70%, pueden ser caderas normales y tener pliegues asimétricos. Otro de los signos es el signo de galiasis, que sirve para evaluar la diferencia en la longitud de las extremidades. El paciente está en decúbito dorsal supino, se flexiona las caderas y las rodillas a 90 grados y se evalúa si las rodillas se encuentran a la misma altura. En las caderas luxadas, de manera unilateral, la extremidad afectada se encuentra en el nivel más bajo. Está más aportado porque el femur no encaja en el acetábulo. Otro de los signos a evaluar es el signo de plisic. Se coloca el dedo índice sobre la espina ilíaca anterior superior y el dedo medio sobre el trocánter mayor. Y se traza una línea imaginaria entre estos dos puntos. Si la línea pasa a través o por encima del ombligo, es un niño sin displasia de desarrollo de cadera. O sea, la prueba de crisis es negativa. Pero si esta línea imaginaria pasa por debajo del ombligo, la cadera está luxada. Es la prueba de crisis positiva. Como se puede demostrar en el diagrama de la de abajo. Gracias. Los exámenes auxiliares más frecuentes utilizados son la ecografía de caderas, que nos permite un diagnóstico precoz en el lactante. Es de elección entre uno a cuatro meses de edad. Y se realiza cuando hay hallazgos anormales o en el examen físico, por ejemplo, un ortogánico positivo, y cuando hay factores de riesgo para el desarrollo de la cadera. Otro examen frecuentemente utilizado es la radiografía de caderas. Es de elección en niños mayores de cuatro meses, porque ya está presente en los núcleos de justificación. Hay signos indirectos, como disminución del tamaño de la epífisis de la cabeza femoral o aumento del espacio articular inferomedial de la cadera. Los signos radiológicos hay que tener presente algunas referencias radiológicas o líneas que se obtienen en una radiografía anterior de pelvis. Tenemos la línea de Hegel-Gemmer, el cual es la línea horizontal en verde, donde un de los puntos más inferiores de ambos iliacos. Otra línea a evaluar es la línea de Perkins, que es la línea vertical en amarillo. Es una línea perpendicular, que parte de la parte basal superior del acetábulo, y por la línea media. Esto se obtiene el cuadrante de Hombre-Dey. El cuadrante Hombre-Dey cruce de las líneas 1 y 2, o sea, las líneas de Hegel-Gemmer y Perkins, y lo que debe encontrarse es que el núcleo hipoficiario se encuentra en el ángulo ínfero interno de este cuadrante de Hombre-Dey. Otra línea a evaluar es la línea de Shelton. Es una línea virtual que se obtiene pasando del arco interno del cuello femoral por el borde interno del agujero obturador. Esta línea tiene que ser continua y no tener discontinuidad. Otro parámetro de evaluar es el índice acetabular. El índice acetabular siempre debe ser menor de 30 grados, y se obtiene cursando el arco, la línea del borde superior externo del acetábulo y el borde inferior del ángulo. Y este ángulo debe estar en menor de 30 grados. Acá vemos el ángulo acetabular. En la parte izquierda es una cadera normal, donde el ángulo de glucosificación se encuentra menos de 30 grados, y el lado derecho, que sería patológico, el ángulo está mayor de 30 grados. En esta radiografía heteroposterior de cadera, vemos que es una cadera normal, porque el ángulo acetabular están neoformados y las espífisis inferomediales, ¿no? se encuentran dentro del ángulo inferomedial. ¿Qué es la cadera normal? En esta radiografía, vemos que hay una hipoplasia del acetábulo izquierdo, hay una simetría del núcleo de glucosificación y una lateralización de la cadera, ¿no? Por lo tanto, es una cadera anormal. Si ven, el ángulo es mayor de 30 grados también, ¿no? En cuanto al tratamiento, aún existen controversias, lo que hace que se traten a niños que no lo necesitan y se omite el tratamiento en algunos que sí lo requieren. El tratamiento depende de la edad en que se hizo el diagnóstico y la variedad de presentación. O sea, puede ser una displasia, una subluxación o una luxación. El pronóstico mejora y el tratamiento es más sencillo cuando la displasia no se asocia con inestabilidad de la cadera. En menos de 6 meses, se usa el arnés de PAPLI que mantiene la cadera en reducción permanente y es efectivo en el 90% de los casos y tiene un índice de complicaciones muy bajo, entre 1 a 5%. El tratamiento depende de la edad del paciente. Entre 6 a 18 meses, una reducción cerrada de la cadera, baja anestesia general y se coloca yeso pelvipelio. Si no es posible la reducción, se realiza una reacción quirúrgica con yeso. En pacientes mayores de un año y medio, la reducción quirúrgica de la cadera se debe complementar con una osteotomía pélvica y o femoral que mantenga la reducción de la cadera. A medida que el niño crece, aumenta la complejidad de los procedimientos quirúrgicos y se menge la posibilidad de tener una cadera normal, no dolorosa y sin secuelas. Ahora vamos a ocuparnos de otra patología que es el pie equinobaro. Bien. El pie equinobaro, también llamado pie sambo, es una deformidad congénita del pie, en el cual éste aparece en punta, o sea, en pie equino, y con la planta girada hacia adentro, varo, y es un antepie en aducción. Suele acompañarse de rotación interna de la tibia. Su frecuencia es aproximadamente de 1 por cada 1.000 niños y el 50% es bilateral. En este caso, es el doble en niños que en niñas, a diferencia de la displasia congénita de cadera. Y puede exigir algunos factores genéticos asociados a la posibilidad que ésta reaparezca en un familiar es 20 veces que en la población general. Se ha asociado también a la presentación podálica. El diagnóstico del pie equinobaro se puede realizar intra-utro, los primeros meses de gestación, se puede visualizar ecográficamente en el feto desde las 20 semanas. Y el diagnóstico se confirma luego del nacimiento observando la forma de pie, que es hacia abajo y hacia adentro, y comprobando que por manipulación no podemos llevarlo a su posición original. En la radiografía encontramos un calcáneo desplazado hacia abajo y adentro, o sea, el ángulo astral o calcáneo disminuido en una radiografía AP y laterales. Y hay un desplazamiento medial del escafoides-tarsiano, del cuboides y de los metatarsianos. Es importante la exploración de ambas caderas para descartar, displace el desarrollo de la cadera. En cuanto al tratamiento del pie equinovaro, éste se debe realizar desde los primeros meses de vida. Mientras más precoz sea, el tratamiento es mejor. Puede hacer manipulaciones y inesados seriados. El orden de la corrección es muy importante. Primero se debe corregir el aducto del antepie, luego el varo del retropie y finalmente el equino del retropie. Para eso podemos tener una regla mnemotécnica, AVE, que significa aducto, varo y equino. Luego, después de cuatro a cinco yeses del cabo, el aducto y el varo quedan corregidos. Una tenotomía precutaria del tendón de Aquiles a veces es necesario en la mayoría de los pies para corregir el equino. El último yeso se mantiene por tres semanas y la corrección definitiva se mantiene después mediante una férula nocturna hasta los cuatro años. En estas fotos podemos apreciar en la parte izquierda donde el pie equinovaro, las puntas hacia adentro, las plantas, los pies mirándose prácticamente y la tibia vara. Y luego del tratamiento ortopédico y quirúrgico, en el lado derecho vemos que el pie es casi normal. El pronóstico del pie equinovaro depende si el tratamiento comienza en los primeros meses de vida. Hay una excelente posibilidad de corregir esta deformidad sin utilizar métodos quirúrgicos. Pero si este tratamiento es tardío, la deformidad aumenta, el paciente ya comienza a deambular, la porción externa y dosada del pie haciéndose la deformidad mayor a medida que el niño crece y deambula o corre. Ahora vamos a desarrollar el pie plano. El pie plano es una alteración estructural del pie caracterizado por la pérdida de la altura del arco plantar interno o el ángulo plantar interno, asociada habitualmente a un valvo del talón, talo valvo o calcaño valvo, y el 90% es asintomático. En la figura de la derecha podemos ver en la parte inferior un pie normal donde la curvatura interna del pie se puede apreciar y en una palmoscopía podemos apreciar esto y en la parte superior vemos un pie plano donde en la palmoscopía se puede apreciar que no deja o cubre toda, no se ve el ángulo interno del pie. Es importante mencionar que en el momento de nacimiento no existe arco plantar y este se va desarrollando conforme se va fortaleciendo la musculatura del pie. En los niños pequeños la gran cantidad de tejido de pozo hace que el pie parezca plano. Entonces, muchos papás siempre preguntan si tiene pie plano o no, hay que manifestarle que este pie se puede ver a partir de los 2 o 3 añitos y en los 2 niños obesos inclusive hasta los 4 años. Respecto a la ecología, los pie planos ocurren debido a que los tejidos que sostienen las articulaciones del pie están débiles o también asociados a algunas enfermedades neurológicas como retracción del tendón de alquiles, sinostosis o fusiones anormales de los huesos del retropié o enfermedades reumatológicas. Ya hemos mencionado que la mayoría de los pie planos son asintomáticos. A veces se presenta dolor en el pie, tobillo o en la parte inferior de la pierna. En los adultos puede haber dolor o cansancio al pararse por tiempos prolongados o luego de practicar deportes. El pie plano se puede clasificar en dos. Un pie plano flexible y un pie plano rígido. El pie plano flexible se hace evidente cuando el niño está parado y desaparece cuando el niño deambula o camina o se pone de puntas. Esto no causa dolor y no requiere un tratamiento. Simplemente se sugiere un arco de soporte en el zapato para que haya una menor fatiga y no es necesario un estudio radiológico. Otra clasificación es el pie plano rígido o pie plano duro que es completamente plano sea en estático o en dinámico. Es poco móvil y se debe realizar una radiografía para determinar el tipo de tratamiento que se va a utilizar. O sea, yeso, seguido de ortesis y si no mejora cirugía. y si no mejora el tratamiento del pie plano y si no mejora el tratamiento y si no mejora el tratamiento hasta los 3 o 4 años es fisiológico y esto debido a la hiper largitud de los ligamentos articulares y la persistencia de la almohadilla grasa en la bóveda plantar del pie. Las recomendaciones para corregir esto es controlar el peso un niño a mayor peso tiene mayor incidencia en el pie plano caminar por terrenos naturales como sede o arena uso de calzado adecuado no ortopédico y hacer ejercicios sencillos por ejemplo recoger cosas como la de o del pie o andar en triciclo. En esta imagen podemos apreciar un pie normal o una pisada normal donde se ve una muesca en el ángulo interno el talón está en neutro en el lado izquierdo vemos el pie plano donde el talón está en valgo y la pisada es pronadora el arco plantar está descendido todo lo contrario del pie plano es el pie cabo donde el arco plantar está bastante ascendido en la palmoscopía es una pisada supinadora y el talón está en valgo. Este ejemplo siempre lo pongo ya que hay un deportista garrincha los que han visitado el maracaná ven que los pies de los jugadores mundialistas brasileños el más representativo garrincha tenía un pie de estas características y sin embargo tenía un dribbling endemoneado y un jugador de alta competencia. Ahora vamos a hablar sobre otra alteración locomotora que es la cirfosis. En cuanto a la cirfosis hay que mencionar que la columna vertebral tiene una curvatura normal esta curvatura normal sirve para sostener la cabeza y el cuerpo. En la cirfosis la columna se incurva 45 grados o más esto genera que no puede moverse hacia adentro causando inclinación en la espalda vista como una mala postura. Los tipos de cirfosis se dividen en cirfosis de postura es la más común y se hace notar durante la adolescencia rara vez causa dolor y lleva problemas a largo plazo en la vida adulta. Otro tipo de cirfosis es la cirfosis de Schoenberg es significativamente peor estéticamente y generalmente causa dolor y la cirfosis congénito que ocurre en infantes en los que la columna no se ha desarrollado correctamente en la matriz causa cirfosis progresiva mientras el niño se desarrolla generalmente estas sí necesitan cirugía. Los síntomas de la cirfosis incluyen dificultad respiratoria si el problema es restrictivo fatiga dolor de espaldas apariencia redondeada de la espalda la llamada joroba y una sensibilidad y una rigidez en la columna. El tratamiento de la cirfosis incluye antiinflamatorios relajantes maculares muchas veces ejercicios para fortalecer la musculatura abdominal y cercanos a la columna puede incluir también aparatos ortopédicos se usan cuando la curvatura mide entre 40 y 60 grados en la placa de rayos X y el crecimiento del esquelético continúa o sea de los adolescentes y se emplea cirugía cuando la curvatura es mayor a 60 grados y el aparato ortopédico no logra retrasar la progresión de la curvatura. Ahora nos vamos a aplicar la lordosis hiperlordosis va a ser el aumento de la curvatura normal de la columna como lo había mencionado la columna se encorva hacia adelante hace más prominente los glúteos y ocasiona dolor de espalda puede ocurrir en nivel cervical o lumbar más frecuente ser lumbar y poco frecuente en niños es importante mencionar que la lordosis es una curva hacia adentro de la columna lumbar en pequeño grado y eso es normal lo que vamos a ocuparnos ahora es la hiperlordosis la hiperlordosis es el aumento en la curvatura normal de la columna la columna se encorva hacia adelante se hace más prominente en los glúteos y ocasiona dolor de espalda puede ocurrir a nivel cervical o lumbar y es poco frecuente en los niños en algunos casos es deseada esto por las damas por obvias razones ahora vamos a ocuparnos de la escoliosis que junto con la displasia de desarrollo de la cadera y el pie plano son los motivos de consulta más frecuentes en pediatría y en traumatología la escoliosis es una alteración de la columna vertebral caracterizada por una curvatura normal en sentido lateral de más de 10 grados es más frecuente en niñas y empeora con el crecimiento en los bebés y en niños es poco común en la foto de la derecha podemos arrecer los signos que son hombros desnivelados la curvatura de la columna y las caderas desniveladas la escoliosis la escoliosis se puede clasificar en una escoliosis neuromuscular que generalmente aparece o empeora durante la adolescencia una escoliosis congénita donde hay más formaciones de vertebrales desde el nacimiento y la escoliosis idiopática que casi es un 80% de la escoliosis y se divide esta a su vez en tres tipos una idiopática infantil que va desde el nacimiento hasta los 2 años 11 meses una idiopática juvenil entre los 3 años y los 9 años y una idiopática del adolescente entre los 10 años y la madurez esquelética los síntomas de la escoliosis como hemos mencionado son los hombros o cadenas desiguales las clavículas costillas u homópatos prominentes hay una inclinación hacia un costado en consecuencia la cabeza no está centrada con la pelvis puede haber un dolor crónico de espalda que es el motivo de la consulta y las contracturas musculares hay dolor al esforzarse ante algún sobrepeso ya que aumenta esta curvatura el tratamiento de la escoliosis depende del grado de curvatura si es menor de 20 grados es observación si está entre 20 a 40 grados se puede utilizar un corseto ortopédico y si es mayor de 40 grados ya tiene que hacerse instrumentación o una artrodesis dentro de las conclusiones de estas patologías ortopédicas más frecuentes en pediatría tenemos que la distancia de cadera los primeros factores de riesgo son el sexo femenino la presentación pobálica y la historia familiar durante los primeros cuatro meses de vida la ecografía es la principal técnica de imagen para evaluar la morfología y la estabilidad de cadera y mayores de cuatro meses de edad la radiografía de caderas el tratamiento indicado para bebés menores de seis meses con displasia de desarrollo de cadera es con una férula de reducción es decir el arnés de paprik que mantiene en reducción permanente la cadera el tratamiento del pie equinovaro debe realizarse lo más pronto posible y el tratamiento va a ser mejor el 90% de los pacientes con pie plano no presentan síntomas y no requieren tratamiento muchas gracias y no requieren tratamiento de cadera de cadera Gracias por ver el video.